La fecha se termina en el clasico de comando Luciano Pueblo Cumple el tema, que tiene que ser tiempo Los muchachos son muy tranquilos El ganador, lejísimo 10-60, la clasa mete 13 Ocha, se había adelantado, se había adelantado La pista 12 Con 13-83 la gana Acosta Gente, esto ha sido todo por hoy Nos estamos viendo la próxima semana